Muy importante el trabajo de este municipio, se ve que hay una buena relación entre los concejales todos, están todos echando para adelante. Es un municipio que hace cosas, ha hecho un buen trabajo en materia de higiene, un buen trabajo en materia de mantenimiento de caminería, ha sido creativo en materia de eventos, ha impulsado eventos nuevos, ha crecido en materia de eventos culturales y también en eventos turísticos, tiene clara conciencia de la responsabilidad para con su comunidad, está apoyando la cultura, está apoyando el deporte, ha sabido integrar a la sociedad, cosa que es muy importante, ha llamado a las fuerzas vivas para que participen. Entonces, son todas buenas noticias y a mí me gusta venir a estas reuniones y escuchar para saber lo que está pasando en todo el departamento.